Efectivamente sobre ese tema, si me preguntan qué pienso, me parece un escándalo que la municipalidad de La Molina esté gastando tanto dinero para contratar a un actor o a quien fuere para leer cuentos. Yo no gastaría ese monto jamás porque creo que hay otras necesidades en la comuna. Dicho esto, no es que me parezca mal que hay un actor, un futbolista, sea quien fuere, mi padre o quien fuere, que pueda aportar y recibir evidentemente un monto de dinero a cambio de lo que ofrecen. Pero tanta plata en momentos de crisis me parece pésimo, pero de ahí a que sea ilegal es otro asunto. Y de ahí que me metan a mí en la jugada, Álvaro Paz de la Barra le he sacado la miércoles, la miércoles más de una oportunidad. Le hago con palo al punto que nunca me hago una entrevista. Lo he criticado porque me parece que es un figureti que está pensando más en arreglarse el pelito con laca que en verdaderamente representar a la municipalidad de La Molina. ¿Ustedes creen que habría contratado a alguien que tiene mi apellido por más de que no tengamos una relación? ¿Ah? Si en algo podría influir el hecho de ser mi papá, mi esposo, mi hermano, mi tío. Yo no soy una funcionaria del Estado, señores. O sea, mañana no puedo tener yo, como le ha pasado a otras periodistas. Mávila Huertas, su hermano es militar, marino. Entonces, ¿le dan un cargo mayor? Ah, la hermana es una corrupta. Ah, Claudia Cisneros, su hermano es un capo, trabaja para el Estado y para la empresa privada. ¿Y qué pasa? Ah, esta nos quieren agarrar a muchas de piñata, sobre todo mujeres en esta época de campaña sucia, cuando hay quienes no lo vamos a aceptar.